En Torreón, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguró el Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros y el Encuentro Integral Agropecuario. En dicho evento el mandatario estatal refrendó su compromiso de continuar trabajando por el desarrollo del sector agropecuario, además, reconoció el gran trabajo y capacidad de los productores del sector en la comarca lagunera. Asimismo, Miguel Riquelme dijo que los buenos números de este sector se desprenden de la comarca lagunera y que el esfuerzo de los productores es un orgullo para todo Coahuila. ¿Qué es el gobernador de Coahuila? El gobernador dijo que siempre ha ofrecido fortalecer las ventajas estratégicas que tiene la comarca lagunera y promoverlas a nivel nacional e internacional. Asimismo, estableció que a mediano y corto plazo, la administración estatal opera programas de apoyo orientados a la modernización de las unidades de producción, a través del desarrollo de unidades de infraestructura necesaria para poder agregar valor a la producción primaria. Miguel Riquelme aseveró que redoblará los esfuerzos que busquen crear una verdadera estrategia de financiamiento en el sector rural, la que permita colocar con otras dependencias del gobierno federal, recursos crediticios con mejores condiciones y mejores tasas de interés. De igual manera, el gobernador informó que con el apoyo de la federación, este año se estarán ejerciendo 242,6 millones de pesos para poder dar marcha a programas de apoyo que están destinados a la inversión y equipamiento agropecuario. El Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros 2019, que tiene por lema sumando esfuerzo para fortalecer a México, se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Laguna del 8 al 9 de marzo. Se prevé la asistencia de más de 2.300 personas y la participación de más de 100 empresas. Jorge Fernández Martínez, presidente del Comité Organizador, informó que se desarrollan conferencias técnicas, foros de discusión, conferencias magistrales, exposición ganadera, juzgamiento de vaquillas y subasta de ellas. Es importante mencionar que en este evento el mandatario Miguel Riquelme reconoció a importantes empresarios pioneros en la industria agropecuaria, Ramón Iriarte Maisterrena y Carlos Eduardo Martín Bringas. El gobernador también reconoció la labor por los sectores Caprino y Bovino a Alejandro Estrada Atolini y Efraín Berástegui Pérez, respectivamente. A este evento asistió Joel Corral Alcántar, secretario de Agricultura de Durango, en representación del gobernador José Rosas Aispuro Torres. Con información de coahuila.gov.mx, 20 minutos y vanguardia fotos, twitter arroba em, cycle me anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.